Estamos en el segundo bloque de arquitectura en primer plano en nuestra sección de eco donde vamos a ver un informe sobre cocinas pequeñas y cómo sacarle el máximo provecho para transformarlas en funcionales sin perder el estilo. Vamos a verlo. La cocina es uno de los lugares de la casa donde solemos pasar mucho tiempo. Por eso es importante que sea un ambiente donde nos sintamos cómodos y a gusto. Decorarla puede ser difícil, sobre todo si disponemos de pocos metros cuadrados, pero por suerte hay muchos trucos que podemos aplicar para que aunque sea pequeña, nuestra cocina se vea un poco más amplia sin dejar de ser cómoda y moderna. Lo primero que debemos tener en cuenta es la distribución del espacio. En general, el diseño de la cocina en forma de L o alargadas son las distribuciones más utilizadas en cocinas chicas. Lo importante es que aunque el lugar sea reducido, podamos tener bien definidas tres áreas. La zona de agua, con la bacha y el espacio para colocar la vajilla que estemos utilizando. La zona del fuego y la zona de preparación de alimentos. Delimitar bien estas áreas nos permitirá cocinar de forma más fluida y organizada. Resuelto esto, tendremos que estar muy atentos a que los muebles que elijamos sean proporcionales al espacio que disponemos. Esto aplica no solo para los muebles de guardado, sino que hoy en día hasta los electrodomésticos como heladeras y cocinas vienen en distintos tamaños y alturas, lo que nos permitirá jugar mejor con los espacios disponibles. En el caso de que haya un espacio para colocar una mesa para comer, que el tamaño y forma se adapte al de nuestra cocina será elemental para que no ocupe toda el área de circulación. Incorporar islas suele ser una muy buena decisión, ya que además de poder aprovechar su espacio de abajo para guardar cosas, podrá funcionar como una mesa auxiliar en caso de que necesitemos más espacio para cocinar. Otra variante pueden ser las mesas plegables, que también podremos utilizar o no, según nuestra necesidad, y no ocuparán mucho lugar. Como siempre decimos cuando hablamos de espacios chicos, deberemos olvidarnos de los colores oscuros. Los tonos blancos y claros harán que el espacio se amplíe visualmente. Podemos maximizar este efecto eligiendo acabados brillosos en los muebles o incluyendo algún espejo, tanto en alguna pared como a manera de revestimiento. La contra de esta opción es que es probable que se manche seguido, por lo que deberemos mantener la limpieza permanentemente. Tratar de que la cocina y muebles se mimeticen con las paredes hará que el espacio se vea más integrado y por ende que luzca más amplio. Esto es porque el ojo percibirá menos el contraste entre los elementos, lo que hará que visualmente parezca que hay mayor profundidad. Si tenemos ventanas, aprovechar la luz natural que ingresa por ella y no bloquearla, dará una sensación de luminosidad y frescura a toda la cocina. De lo contrario, deberemos proporcionar una buena iluminación artificial. Los apliques empotrados son la mejor opción para cocinas muy pequeñas. Respecto de las zonas de guardado, si tenemos otra área en la casa para utilizar de almacenamiento, emplear estantes en vez de armarios dará mayor profundidad a la cocina. En caso de optar por armarios, lo mejor será elegir modelos simples y de líneas rectas, ya que muchas molduras y adornos recargarán más el espacio. Para aprovechar al máximo cada hueco, se puede colocar armarios hasta el techo. Aquí deberás tener cuidado de no causar un efecto agobiante tipo túnel. Si los armarios tienen puertas transparentes o traslúcidas, también darán mayor amplitud visual, pero deberemos ser mucho más prolijos con el orden. Como dijimos, aprovechar cada espacio es fundamental para organizarnos mejor. Podremos colgar algunos objetos o elementos de cocina, tanto debajo de los armarios superiores como a sus costados, en las paredes e inclusive desde los techos. Así tendremos los elementos a mano y si están bien dispuestos y ordenados, quedarán bien a la vista, permitiéndonos despejar el área de la mesada. Liberar de objetos las superficies horizontales nos ayudará a ampliar el espacio visualmente. Si deseamos aportar un poco de calidez, incorporar algunos elementos de madera clara puede ser una buena opción. Decorar con algunas plantas o elementos que nos gusten también le darán nuestro toque personal y mantener la cocina bien organizada y el orden diario será muy importante. Siguiendo alguno de estos consejos, podremos aprovechar y maximizar el espacio en nuestras cocinas, creando un ambiente agradable y funcional donde nos sintamos cómodos y a gusto. Buenísimo el informe, me encantaron todos estos consejos y tips para que nuestra cocina luzca más amplia y poder disfrutarla mejor. Quédate ahí que en el próximo bloque, en nuestra sección Proyectando, tenemos la entrevista online con la gente de Nómada Arquitectura que nos va a mostrar su proyecto seleccionado, La Casa Carmela. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Nómada Arquitectura Perren y compañía, ¿estás construyendo? Tenemos a tu servicio una planta de hormigón totalmente nueva, equipada con la última tecnología. Te aseguramos así el mejor hormigón elaborado, asistencia técnica, entrega puntual en obra, calidad controlada, Perren y compañía. En 20 años de trayectoria, hemos construido muchos hogares. Hicimos realidad sueños, desde los cimientos hasta las terminaciones. Hoy te decimos que hagas de tu hogar el mejor lugar. Uno que te invite a quedarte. Al virus lo vencemos entre todos. Quédate en casa. Caleta. Parte de tu vida. En Cosmos siguen los grandes descuentos por pagos en efectivo. Y ahora un 5% de descuento adicional si mencionas a arquitectura en primer plano. Además, como siempre, ¿podés comprar con Ahora 12 todos los días sin recargo? Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. Cosmos SRL. Si piensa en renovar su mobiliario en su hogar u oficina, Eduardo P. Muebles, lo más fino y exclusivo en muebles. 9 de julio 368, Puerto Madre.